No ha pasado. ¿Vos creés que también esto sucede a nivel nacional? Por ejemplo, yo te escucho a vos y sí, vos estás con los trabajadores, trabajadores, que es lo esencial y lo que más comparto. Pero a nivel nacional viene sucediendo y algunos partidos que son pertenecientes al sector de la izquierda, que también a veces se demuestran a Cámara del Plata, ¿no creés que también a veces sueltan mucho la mano del trabajador y se ponen más por ahí con el tema del aborto, el feminismo, el LGBT y la ideología de género? ¿Y a veces dejan quizás desplazado a un tercer o cuarto puesto el tema de los trabajadores? Ah, bueno, pero eso es un problema de esas organizaciones. Si vos te fijás, nosotros no escindimos una lucha en la que estamos tremendamente involucrados, como es la de la lucha de las mujeres por el derecho al aborto, pero como señalaste, por el derecho a la voz corto, por la educación sexual integral, contra la impunidad y contra los femicidios de esta justicia retrógrada, ligada a la Iglesia que tenemos y que provoca los fallos de impunidad. En esta lucha estamos inmensamente involucrados nosotros y hacemos un gran esfuerzo porque están íntimamente ligados, como vos señalás. Nosotros no separamos una lucha de la otra, la lucha de las mujeres, y además nuestra intervención y nuestra lucha planteamos que la lucha de las mujeres, de las disidencias, y toda esta lucha está íntimamente ligada a la lucha de los trabajadores. El que las separa, bueno, tendrá su idea y su perspectiva. La nuestra es una completa unidad en este sentido, y consideramos que estos sectores sociales, el feminismo y todas estas corrientes de lucha, tienen todo en común con la lucha de los trabajadores, y por eso nosotros lo agrupamos y lo condensamos en un programa político general y común. Y en esa lucha, ¿ustedes también involucran el hecho este de, por ejemplo, que se viene hablando mucho en algunos sectores de la izquierda, que es el tema de que sea equitativo el tema de los grupos de hombres y mujeres? Solamente por el hecho del feminismo. Bueno, vos sabés que hay estos debates y nosotros no consideramos que la lucha de igualdad entre el hombre y la mujer pasen por equiparar los cargos en una lista de funciones del Estado. No, no, para nosotros no pasa por ahí. De hecho, tenés en el gobierno nacional, en el propio gabinete nacional, un montón de mujeres que llevan adelante, es decir, que por ahí, no sé si da el cupo que se les plantea o no da el cupo en el gabinete nacional, pero nosotros no tenemos nada en común con la Bullrich, que es una organizadora que quiere legalizar el castillo FAS. No tenemos nada en común con la Estande, que es una proveniente de la burguesía, que estudia y su taldea es cómo contener a los pobres en la pobreza y cómo evitar que se levanten contra este régimen de hambre y de explotación. No, no tenemos, es decir, nuestro planteo es una unidad de clase entre los trabajadores y las mujeres y apostamos, por supuesto, a una lucha en común, pero por el poder político a los explotados y explotadas. No pasa por compartir una forma equitativa, más o menos equitativa, o no una lista electoral, por ejemplo. Y si yo te puedo decir que en la lista del Frente Izquierdo del Partido Obrero hay una amplísima mayoría de mujeres por sobre los varones. pero ese lugar se lo ganaron las compañeras, luchando codo a codo como cualquier otro compañero. Y no, no, no es porque es lanzado naturalmente. No consideramos que va a haber un cambio en el Estado porque haya un cupo en los funcionarios. No sé si queda claro esta posición. Sí, queda mucho más que claro, pero a mí me dio una disyuntiva cuando usted dijo que los trabajadores y las mujeres van en conjunto. ¿Usted no cree que el feminismo en sí le hace el trabajo sucio a los grandes magnates multimillonarios como Soros, la Big Day Foundation, la Ford Foundation, que son los que están en contra del trabajador? ¿Es raro mezclar una agenda toda junta cuando la verdad es que el paquete dialéctico e intelectual es bajado por los multimillonarios a través de la ONG hacia los sectores de la izquierda? Me parece medio raro eso. ¿En qué aspecto coincidirían? No me queda claro en qué aspecto coincidirían. ¿Por qué? Nosotros no somos feministas, somos socialistas revolucionarios. Para decirle, ¿qué coincide el feminismo con estos sectores? Claro, porque como dijo, tenemos una agenda en conjunto entre los trabajadores y las mujeres. Lo del trabajador lo entiendo muy perfectamente y comparto el 100%. Porque ayer estuve escuchando a Bogart, un dirigente de la izquierda, y la verdad que me convenció a usted que lo que dijo. Pero cuando quieren mezclar la otra pata, que es ese feminismo revolucionario, entre comillas, actual, la verdad que a lo que sabemos me suena medio raro. Bueno, yo mirá, los sectores, las fundaciones y sectores de la burguesía y del imperialismo que vos nombraste, no me queda claro en qué coincidirían con el feminismo. Nosotros, ya te aclaré, no somos un movimiento feminista. Apoyamos a muerte la agenda de las mujeres. No somos feministas. Ahora, no me queda claro en qué coincidirían con estas fundaciones. En la legalización del derecho al aborto, por ejemplo. Tal cual, el derecho al aborto. O la educación sexual integral. Tal cual, el derecho al aborto, la intervención sexual integral, la ideología de género. Todo este paquete viene directamente de la Open Society. No, pero estos sectores, los sectores que vos nombraste, son los sectores que están oprimiendo a las masas en todo el mundo. Y lo que menos quieren es que ni las mujeres ni la juventud tengan una autonomía y una libertad. Y es la negación del derecho al aborto, y la negación de la educación sexual, son instrumentos de dominación y de sometimiento de las mujeres y de la juventud a nuestra manera de ver. Entonces, por ahí, por algún interés particular, en algún lugar, estén impulsando esto. Pero descarto que el feminismo en general, seguramente es sectores feministas que coinciden con esta visión de estas corporaciones que vos nombraste. En la nuestra visión, que ya te reitero, es desde el punto de vista socialista, revolucionario, del problema, nosotros aspiramos y luchamos por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, como una manera de liberar a la mujer de ese impedimento que tiene para su libertad, para decidir sobre su propio cuerpo, para decidir sobre su organización familiar, para que pueda liberarse del yugo patriarcal que viene sufriendo desde hace siglos. Entonces, bueno, acá hay una visión de la iglesia católica particularmente, del Vaticano, de las iglesias evangélicas, que se han militado y han luchado y van a seguir haciéndolo en contra de esta ley, lo han demostrado este año que pasó, y nosotros vamos a batallar por ese derecho al aborto seguro legal y gratuito para que la ley de educación sexual integral ingrese, se aplique efectivamente en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, como un instrumento, te lo reitero, y como una palanca de, por un lado, en la educación, por el conocimiento científico y por el dado del derecho al aborto para liberar a la mujer de un instrumento de dominación. Una consulidad. El derecho al aborto, en realidad, lo que se determina es si el aborto es destino o el aborto es legal. Hoy el aborto lo puede ceder toda la mujer que tiene un determinado poder adquisitivo y se le impone la negación de ese derecho por una cuestión económica y por una cuestión de que el hospital público y la salud pública o las obras sociales intrusivas le niegan esa posibilidad a la mujer más postergada. Entonces, la negación de ese derecho es un instrumento de dominación que queremos superar y queremos erradicar. Una consulta, Alejandro. Porque usted decía que la lucha está para que lo enseñen, todo esto del aborto y demás, que lo enseñen en las escuelas públicas y privadas. Pero obviamente estamos hablando de algo democrático, o sea, que haya escuelas que lo puedan enseñar o no para que la gente pueda elegir si quiere o no que los padres escojan, que se enseñe o no, digamos, dichas temáticas. Claro. Bueno, mirá, lo que vos señalás es algo que ya está en la ley de educación sexual, como dije hoy. Por lo tanto, las escuelas confesionales se niegan en general a dar, por este argumento, se niegan a dar la educación sexual. Acá no es un problema de introducir una ideología o de introducir una visión particular. Acá se trata de que los jóvenes accedan al conocimiento científico. Al conocimiento científico que debe ser igual para el joven que va a la educación estatal o el que va a la privada. Porque entonces hay 20 educaciones diferentes. El padre que quiere educar de determinada manera a su hijo lo hace en su casa, en la escuela pública, porque es toda razón pública, y tiene que haber una educación única, científica y laica para todo el mundo. Bueno, tiene que ser un problema. No puede estar... Tiene que haber una barrera en la escuela privada donde no entra ese conocimiento científico. ¿Vale? Entonces, acá hay una injerencia de la Iglesia Católica particularmente que nosotros queremos superar y erradicar. La religión es un asunto privado. Pero hay varias vertientes. No puede ser... No puede ser... Reimer en el aula donde se imparte la educación pública. Pero hay varias vertientes, digamos. Sería más democrático que haya varias vertientes para que decidan los padres qué es lo que se quiere que se enseñe. Porque por ahí sin... A ver, no hay una verdad única en todo esto. Está la gente que está... Tiene sus argumentos en el lado de los que son llamados pro vida. Después está el otro lado del aborto. O sea, no hay una que se soslaye por la otra. En todo caso, creo que sería más democrático que haya unas y otras no para que se decida, obviamente, por parte de los padres. Porque por ahí hay padres que no quieren que sus hijos tengan. Claro, bueno, pero eso... Acá no tiene que haber educación pública. Es decir, ¿cómo... Entonces, si los padres en algún momento negaban la teoría de la gravedad y se impartía en una escuela, entonces el padre no quería que se impartiera... ¿Ni impedía que en esa escuela se enseñe la gravedad? No, no. Lo que estamos hablando acá no es que se imparta una ideología, sino que se le haga llegar a los jóvenes el conocimiento científico y se le dé, precisamente, no significa que se va a inculcar, por ejemplo, la necesidad de abortar. Pero sí se le puede explicar... Por ejemplo, fíjate, los que estaban en contra del... Y los que están en contra del derecho al aborto se llenaban la boca con él cuando se estaba debatiendo con la necesidad de impartir la educación sexual. Una vez que se canceló por la votación en el Senado el derecho al aborto en la Nación, ahora van en contra de la educación sexual también. Tampoco la quieren, tampoco la admiten y están batallando con los argumentos que vos me das de que cada padre tiene el derecho a darle la educación que quiera a sus hijos. Ah, están en contra de la educación sexual. Están en contra de la educación sexual imputada y que cuentan... El joven tiene que hacer el conocimiento científico, el joven. Claro, hombre y mujer. ¿Cómo? Hombre y mujer, porque... ¿Cómo? Científico hay hombre y mujer. Más allá que la uno diga que hay 130 sexos a costa de género, no. Yo creo que... Yo tuve educación sexual en el colegio, yo tuve educación sexual en el colegio, la tuve en el séptimo grado más o menos, y fui a escuela pública toda mi vida y la tuve. Ahora, lo que me parece raro en el sexo integral, que el otro día estaba escuchando una referente de este movimiento, es que a los 4 o 5 años de muy prematura edad vistan, por ejemplo, a los nenes de princesa. A mí me llama poderosamente la atención esa cosa o que haya un acto en un jardín y todos estén todos con el pañuelo verde. A mí me llama muchísima atención. Creo que es cobarde meterse con más niños. No, está bien. Yo entiendo lo que voy a decir. Lo que no entiendo es a quién se le puede ocurrir que eso es educación sexual. Claro, eso se lo ocurre. O sea, una cosa está... La educación sexual integral de 2006... No está basada en la necesidad de dar la educación sexual ese tipo de cosas. Porque... que se conozcan de que se conozcan lo que vos decís. Me parece que son argumentos que se están esgrimiendo en contra de la necesidad de impartir y de que haya... de que rija una ley de educación sexual integral. Es que la educación sexual integral de 2006 está bien planteada. Después la de 2018... O sea, no es que se está en contra de la educación sexual integral. A ver... Claro, vos... Yo te explico una cosa. Yo te explico una cosa. Vos me hablas de la 2016 la que se dictó... 2006, 2006. Esa educación sexual es la que permite que las escuelas católicas no le den educación sexual a sus estudiantes. No, pero... Porque se basan en el criterio de que cada escuela y de que cada establecimiento tiene el derecho a establecer su educación que quieren impartir. Nosotros, el Frente de Izquierda ha presentado proyectos con el sentido que vos decís. Educación sexual integral no puede... Es una ley de la nación que en parte que garantiza un conocimiento científico democrático que puedan hacer todos el que... Todas las opiniones pero el conocimiento científico sobre el sexo la reproducción etcétera, etcétera y eso tiene que ser para nosotros obligatorio en todas las escuelas. Pero es que... en ese sentido o sea decir que... Por eso nosotros presentamos una ley indiferente ¿me entendés? Y no coincidimos con esa ley que rige hoy que aparte muchos... Bueno, la mayoría nos está implementando. Por ejemplo, yo fui al Instituto San Antonio María Janelli que es obviamente católico mi novia Abigail Matko también fue a la Sagrada Familia y bueno, y uno de nuestros sobrinos fue a Santa Cecilia y se ha dado la educación sexual normalmente o sea, no es que nos impartieron una bajada de líneas y demás o sea, también tenía catequesis que te enseñaban otra perspectiva y a los tres por igual. O sea... ¿Entonces por qué se oponen? ¿Por qué se oponen a la ley de educación sexual? No, no nos estamos oponiendo sino que estamos diciendo que sería muy autoritario decir que obligarlos o sea, obligar a todos que tengan la educación a ver, tendría que ser por elección de los padres poder elegir la educación de sus hijos sería más democrático nadie está diciendo que no esté nadie está diciendo que lo supriman sino que no sería más democrático para que los padres puedan decidir o sea, porque a ver, estamos velando por una democracia no algo obligado y una bajada de línea. No, pero acá lo único autoritario es lo que hacen los establecimientos confesionales que no quieren la educación sexual laica la educación sexual integral si hay lugares donde se da ¿qué problema tienen entonces en que rija esta... Es que se lo están haciendo antes de que se rija Yo te explico ¿cómo es tu nombre? Ulises Ulises Sí Yo estuve y estoy en las movilizaciones de las mujeres y las mujeres y de la mujer y de todos los sectores sociales que se hicieron se hacen se hicieron sobre todo cuando se estaba detratando el derecho al aborto y te puedo dar el ejemplo porque subían las chicas y los chicos y hablaban en un micrófono abierto que hay decenas de establecimientos confesionales que no les dan educación sexual y que se niegan a darle la educación sexual integral y eso por el por el documento legal que plantea la ley que rige actualmente que es la de que cada establecimiento decide qué educación da o no da pero hay otros establecimientos para escoger si de última no su colegio no se la da si su colegio no se la da hay otros establecimientos públicos ni más ni menos a Gámar de Plata la escuela 33 estuvieron enseñando la educación integral la educación pública es como en los hospitales públicos tiene que haber toda la misma atención ya sea en la capital federal o en la Quiaca o en Tierra del Fuego o sea quiere que sea en la privada la educación pública tiene que ser la misma en la en la Quiaca en Tierra del Fuego o en la capital federal y en todos los establecimientos públicos de educación porque si no tenemos bueno un sector o varios sectores que parten la educación que ellos le consideran la educación que cada padre le quiere dar a su hijo en su casa tiene toda la libertad de hacerlo en la escuela tiene el Estado tiene que enseñar ciencia tiene que enseñar igualmente como te digo en cada escuela el mismo contenido científico con variantes por ahí pero dentro de la ciencia no se puede cercenar ese derecho en realidad lo que es autoritario es lo que que cada padre imponga lo que se hace en una escuela pública esto para nosotros no es así estamos en nuestras posiciones que la verdad que te reclamas de decir recién tiene que haber programas que se discutan democráticamente pero científicos laicos iguales para todos sin dar a punto del país no puede haber diferencia entre una escuela porque es de una iglesia el conocimiento que se imparte con relación a una escuela de alta característica bueno muchas gracias la educación como te daba el ejemplo de los hospitales pero bueno tenemos una 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 nación tremendamente desigual con tremendos desniveles y desigualdades que bueno la lucha del frente de izquierda es por contra esas desigualdades entre otras es la educación como estamos hablando ahora bueno muchas gracias Alejandro por atendernos y bueno muchas gracias por la charla que siempre bueno con respeto y todo obviamente totalmente totalmente y cuando quieran la seguimos debatiendo no hay ningún problema y es un es un orgullo bueno debatir con ustedes ahí al aire muchas gracias Alejandro y la consideración dale gracias Alejandro